Sobre el fusil de francotirador SBD Fusil de fabricación rusa, calibre 7.62x54mm Posee tres conjuntos, conjunto cañón, conjunto culata que a su vez es conjunto disparador y conjunto móvil Posee una mira PSO-1 de fabricación rusa Con un alcance de 4X ¿Qué significa 4X en distancia más o menos? En distancia, que un objetivo a 400 metros lo divide entre 4 y el resultado que le da es lo que usted va a ver en la mira como tal La cercanía pues La cercanía exactamente, como antes jefe Excelente, ¿ahora qué procedemos a hacer? Llevamos conjunto móvil hacia atrás y liberamos Estamos ya predispuestos a un disparo Siempre tenemos fuera el disparador mientras medida de seguridad Mientras apuntamos al objetivo El blanco que va, le vamos a disparar en un blanco móvil, fijo, a 400 metros La mira como tal posee una retícula En el cual tiene una B invertida Que es donde va a colocar siempre el centro de masa del objetivo Voy a proceder a realizar el disparo Bien Parte de las maniobras militares desde la cancha de francotiradores del grupo de acciones Continuadores por Venezuela Un tiro, una patria libre